Ay, Dios mío, y aquí estamos. De repente recibimos la llegada virtual de nuestro compañero Isaac Ramírez y dijimos, no hay nada más importante que recibir a Isaac Ramírez en este programa. Inclusive las informaciones económicas que prometí la voy a dar mañana porque no pierden vigencia y definitivamente no, yo me escucho perfectamente. Sí, perfecto. Así que todo está muy nítido, pero qué bueno que le han hecho un espacio a nuestro compañero Isaac Ramírez que se encuentra en un importante lanzamiento en el día de hoy. Así es. ¿Tenemos conexión con Isaac? Ya, Isaac está ahí, ya. Estoy viendo desde hace rato, ¿eh? Sí, Isaac tiene un set montado ahí, una cosa espectacular. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes a los oyentes, felices de estar por aquí nueva vez. Y sí, ahora me trataron a diferencia de la vez pasada, miren qué cosa más hermosa. Tenemos un set, tenemos una pantalla gigante en la parte de atrás mostrando la nueva página de, déjame decirte, página transaccional de Samsung República Dominicana. Eso que ustedes están viendo ahí atrás es que van a poder adquirir, y es una primicia que tú la estás oyendo ahora en este momento, van a poderse adquirir los dispositivos móviles directamente desde la página web de Samsung. ¿Cómo? De aquí, de aquí. O sea, tú entras tu tarjetita de crédito, el equipo salió hoy. Por ejemplo, los equipos que vamos a hablar en este momento, salieron e inmediatamente tú vas a poder entrar a reservarlo ahí, pero aquí. O sea, a diferencia de lo que entramos antes, que teníamos que entrar a una página internacional, esperar el proceso, esperar el tema de envío, adicionar a costos de envío, impuestos y una cantidad de cosas. Ahora no. El precio que tú estés pagando en esta página que vas a estar viendo aquí, es el precio con el que vas a recibir el equipo completamente gratis en donde tú decidas. Cualquier parte del país. Eso está bien. Muy bien. Samsung.com y si tú estás desde República Dominicana, él asume que tú estás aquí y te dices República Dominicana y entre. Exactamente, tú tienes, te va a aparecer shop.samsung.com slash latino slash de o y ahí te va a aparecer igual. Prum, entraste. Pues excelente. Óyeme, muy bien, muy bien. Qué bien. ¿Cuándo es? Isaac, ¿qué se está presentando en el día de hoy? Bueno, yo ni cosas ni guararé, pero aquí está. Mira, este es el Z Fold 5. Ravel, a ti te va a encantar este cover, viejo. Sí. Tú te acuerdas, tú te acuerdas que una de las cosas que siempre le hemos pedido es que le pongan el lapicito al Z Fold. Claro. Mira este cover, viejo. Mira este cover. Muy bien. El cover, tú lo presionas aquí, tap, y ahí está el lápiz. Ey, pero me gusta eso, muy bien. Pero bien. De verdad, el que hizo esto, mira, no ha visto un plátano nunca. Le están echando freco. Le están echando freco, literalmente. Pero este es el Z Fold 5, un equipo que desde que uno lo ve, la primera cosa que puede notar es esta diferencia. Por ejemplo, el teléfono está cerrado completamente, que quizás es uno de los cambios más importantes y que se le había estado solicitando a Samsung. En comparación, por ejemplo, con la versión anterior, no solamente se siente más fino, también es más liviano. Uno 10 gramos más o menos es más liviano. Bueno, van a ver en la parte trasera, los que están viéndonos a través del live, una diferencia en donde está posicionado ahora el flash de la cámara. Por lo tanto, puede haber una diferencia en el tema de los covers. Pero si tienes un equipo que es mucho más fácil de sostener, mucho más liviano y que te da esa sensación de un poco más de seguridad, porque recuerda que por ahí se le podía entrar cualquier cosa. Pues ahora el dispositivo cierra muchísimo mejor y tenemos básicamente mismas características que en la versión 4 en términos de cámara, almacenamiento, batería. Lo que sí está cambiando, obviamente, es el nuevo procesador. Ahora con la misma potencia, la misma performance que encuentras en el S23 Ultra. Bueno, pues la misma performance que vas a encontrar en este. La cámara, aunque siguen iguales, ahora tienen a nivel de software un tuneo, como le pudiésemos decir. Si bien la cámara en términos de evolución de la versión 3 a la versión 4 fue súper importante. Por ejemplo, el tema del enfoque, mejoras en la estabilización de video, la toma o la fotografía nocturna, tanto en fotografía como video, mejoraron significativamente de la versión 3 a la versión 4. Pues ellos decidieron irse como a lo sencillito, sin complicarse y mantener la misma versión en términos de cámaras, con unas mejoras en términos de performance que la brinda el procesador. Recuerda el tema de grabación en 8K y todo eso está disponible en esta versión. Pero como ya tenemos cada uno que aquí se está desplazando, aquí tenemos a estos tantos los tígeres aquí, aquí tenemos a Milton Peguero o entró en Chimay, estamos todos por ahí anda Johan Martínez de TSK. Ya no le gusta el cliente ese caso, no se va a seguir ampliando aquí, va a seguir ampliando. Se lo prohibieron. Se lo prohibieron. No, 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 pero no, yo estoy en la toma, ustedes necesitan fuerza. pero dentro de todas las cosas que he estado aquí creando es mucho contenido el canal de actual y site milton peguero y el canal de johan martínez tec ahora tirando en la calle a los muchachos haciendo contenido pero las primeras impresiones de ustedes que tuvieron el equipo no se oye muy bajito se oye muy bajito casi no podemos escuchar tú lo oyes pero bajito es decir se oye un susurro cuando tú te aquí ahora sí ahora sí perfecto miren el samsung galaxy z flip 5 es el que más novedades tiene pero también en la estética también y me encanta señores a mí me encanta me la vez me encanta mire este teléfono tiene una buena pantalla pero trae un clip cover que tú le puedes poner obviamente transparente y viene con su color en la parte trasera pero trae unos pequeños accesorios de colores el que tú quieras señores pueden tener carita feliz color azul blanco que tú señores simplemente colocándoselo con el cover en la parte trasera tú lo pones ahí él se personaliza de manera automática la parte delantera con el color del accesorio que tú lo coloques en la parte trasera eso está genial de verdad y el teléfono al tener esta pantalla tan grande en la parte delantera le da muchísima versatilidad más funciones y te digo la verdad es como que ahora uno va a comenzar a utilizar el teléfono partió por la mitad que bien que bien hay que decirlo y a los muchachos allá una noticia de la parte de negocios es que la línea flip a nivel de foldables es el teléfono que más se vende en el mundo es de los plegables la línea flip muy bien así que excelente ahí están las primeras impresiones de nuestro amigo milton peguero claro ahí está también joan martínez de tskt probando lo que es estos equipos samsung nos nos invitó por allá en la tarde vamos a ver si el tiempo físico nos daba exactamente si podemos caer por allá que además de los dos equipos e isaac milton johan de los dos el z fold 5 y el z flip 5 que otros accesorios estuvieron presentando se estuvieron presentando en el día de hoy el día de hoy samsung estuvo presentando también los nuevos galaxy watch 6 y galaxy watch 6 clásica también que regresa la corona giratoria que tanto muchos de nosotros hemos estado solicitando el mismo isaac también se estuvo solicitando la muchísimo y también vimos el lanzamiento de una serie de tabletas las galaxy tab s 9 en tres distintos tamaños y una belleza esa es la ultra sí cuántas 14 pulgadas tienen 14.6 pulgadas excelentes o sea no solamente móviles relojes tableta laptop muy bien qué bien bueno de verdad que cuando es el lanzamiento oficial porque ese es uno eso lo que se está realizando hoy es un lanzamiento para la para la prensa no no es un lanzamiento ya eso fue abierto abierto al público en youtube desde las siete y media de la mañana desde corea del desde corea del sur ok ok perfecto verdad confírmeme allá eso ya es el lanzamiento oficial desde corea del sur para todo el mundo no es no es la parte de la prensa nada más pensaba que era un lanzamiento oficial ya o sea ya se hizo el lanzamiento a ver esta es la presentación a partir de agosto que empiezan a ya llegar los equipos más carol agosto primero de agosto ok perfecto eso está ahí mismo 10 de agosto exactamente 10 de agosto más bueno si samsung ha tenido la versatilidad a nivel de y república dominicana la bendición de que estos lanzamientos luego de que se hacen a nivel mundial los equipos están ahí mismo cada vez más rápido cada vez más rápido la realidad así que ahí está isaac enseñando enseñando la laptop cada vez más rápido por por eso te digo el el sobre todo si se está cortando no 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 que tiene que adelantar el vídeo tuyo que tú lo estás atrasado hace rato que él no está enseñando la laptop perdimos perdí el audio de de bmix sí nosotros nosotros si te estamos escuchando isaac perfectamente quizá no tiene retorno ya perdonen que esto esta cosa es el lío ok pero mira en lo que tú haces la conexión vamos a ir al último break comercial el último break comercial que nos queda pendiente y cuando regresemos entonces ya seguimos conversando con isaac ramírez quien está desde las oficinas corporativas de samsung en el lanzamiento en el día de hoy de una nueva gama de productos plegables portátiles relojes y demás así que venimos de inmediato con tech hours con isaac ramírez gracias